Ok, en este video vamos a hablar, volviendo a la visión religiosa, retomando el video de hace unos 15 días, que decíamos, ¿qué nos pide la iglesia? Oh sorpresa, justo me tocó tener una formación en la comunidad que voy, que hablaba de esto de pura casualidad, porque nosotros tomamos un librito de un sacerdote que nos da la formación, y este libro fue hecho hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, casualmente hablaba sobre la importancia de que cada grupo en el mundo, en especial aquí en México, tenga su individualidad, tiene una palabra como, no me acuerdo cuál, pero ahí en el título la van a ver, ¿ok? Empieza algo así con S, ahí en el título la van a estar viendo, ¿no? Pero el chiste es la importancia de esto en todos los grupos, y esto lo que significa en breves palabras es, imaginémonos una mandarina, la mandarina viene siendo, en este caso, México, la mandarina con cáscara, todo, es México, es el gobierno de México la mandarina, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a inspeccionar México adentro, vemos que adentro del gobierno, adentro de la cáscara, hay muchos gajos, ¿ok? Estos gajos igual protegidos por una pequeña capa, que se puede decir que son los líderes de cada grupo, y nosotros, en uno de esos gajos, venimos siendo los católicos. Los católicos, llenos de pequeños, ahora sí que como vasitos de jugo, no sé cómo se le podría decir, es que somos cada uno de nosotros. Y a lo que va con esto es, necesitamos, como grupo, siempre defender lo que hay dentro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro gajo, la capa final, pues viene siendo el papa, viene siendo quien nos liderea, y por dentro estamos, puede ser todos los diferentes grupos religiosos que hay, pero que también son católicos, que es el opus de, que es isalesianos, todo eso, y que cada uno igual está regido con ciertas normas o ciertas ideas, pero todas dentro de una misma idea que es el católico, ¿ok? Entonces, México, podemos ver que es la mandarina completa, tiene un gajo católico, tiene un gajo ateo, tiene un gajo judío, tiene un gajo feminista, tiene un gajo de todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál gajo es más importante? Pues todos son gajos, al final. Obviamente, nosotros como católicos decimos, nosotros somos el mero bueno, pero al final somos un gajo de la sociedad, eso no podemos negarlo. Quisiéramos que toda la mandarina fuera el mismo gajo y todos fuéramos católicos, pero una realidad es que no es así y cada vez se divide más esta mandarina, y cada vez el gajo de los católicos, tristemente, se hace más pequeño. Entonces, nosotros como católicos, siendo este gajo parte de todo México, esta mandarina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros estamos obligados, así y tal cual, si ustedes se van al catecismo de la iglesia católica, estamos obligados a exigir a nuestros gobernantes, a la cáscara completa, a los que gobiernan todos los demás gajos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, nuestros derechos, nuestra libertad para poder ser gajo, y estamos a exigir respeto. O sea, el gobierno, la cáscara, no se puede meter a nuestro gajo a decir, ah, yo aquí prefiero hacer esto, esto. No, no, no. La cáscara general cubre todos los gajos, pero los respeta. No se puede meter a la organización de ellos. Hay reglas generales que la organización, el gobierno pone, pero no se puede meter al gajo de los feministas, al gajo de los católicos, al gajo de los judíos, no se puede. Los tiene que respetar y respetar su autonomía, ¿ok? Entonces, pero cada gajo es responsable, en especial nosotros como católicos, de exigirle al gobierno lo que nosotros queremos, para poder defender nuestras ideas y para poder seguir siendo autónomos, ¿ok? Entonces, imaginémonos, nosotros exigimos, pero todos se están exigiendo, y casualmente todos exigen algo diferente. Unas cosas se dicen de que, ah, bueno, a todos les puedo hacer el gusto con esto, pero hay otras cosas que se contradicen. En este caso, el tema de la vida, las feministas dicen aborto. Nosotros decimos vida, acabamos de marchar hace poco por la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno, ¿cómo se debería guiar para tomar las decisiones? Y aquí lo interesante, el gobierno está obligado a escuchar a todos los gajos, a todos los distintos grupos, y a tomar decisiones, no sin caer como, sin hacerse más de un lado o del otro. Lo que tiene que hacer es tomar decisiones recaudando toda la información, tratando de hacer el mejor esfuerzo, pero sobre todo, la guía con la que se tiene que llevar esta decisión es no puede ir en contra de la dignidad humana. No puede el gobierno tomar decisiones, decir, ah, le voy a hacer caso a las feministas, o le voy a hacer caso inclusive a los católicos, en una decisión que va en contra de la dignidad humana. Es como, por ejemplo, si nosotros católicos quisiéramos decirle al gobierno que se obligue la religión católica como única religión, como único pensamiento, el gobierno no podría hacernos caso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir en contra de la dignidad humana, no podemos obligar a todo mundo a que piense como nosotros. Es la misma. Un grupo feminista dice, yo quiero que el aborto sea legal. Ah, órale, tomo tu petición. ¿Pero qué conlleva el aborto? Ir en contra de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque se mata una vida. Así, o sea, como, qué más claro que ir en contra de la dignidad humana, ¿no? Entonces, por esta misma razón, no debería de poder hacer eso. No se podría, o sea, no se debería de poder, porque van en contra de la dignidad humana. No es porque otro grupo esté en contra o esté a favor. Porque podrían estar todos los grupos a favor y uno no. Pero el chiste, o sea, aquí no es mayoría de votos. O sea, aquí es, realmente el gobierno lo que debería de hacer es decir, va en contra o no va en contra. ¿Y más por qué? Porque se supone que la dignidad humana... Bueno, voy a ponerle aquí pausa y continuaremos en el siguiente video para no hacerlo muy largo.